... ...dale enhorabuena tanto a la Cámara como a los distintos centros de formación profesional que hay en Linares... ...hoy es una jornada de puerta abierta donde van a pasar más de mil personas por estos stands... ...y bueno, y van a desarrollar o por lo menos visibilizar el trabajo que desarrollan... ...a través de la formación profesional dual y cómo ese salto hacia la empresa... ...dentro de la propia formación hace que se les dé un valor añadido a estos alumnos... ...y este tipo de formación, nosotros como siempre desde Linares y desde el Ayuntamiento... ...apoyamos este tipo de iniciativas, hoy no solo hay aquí centro de Linares... ...hay centro de Birche, de la Carolina y de otras poblaciones que enriquecen este tipo de eventos... ...dale enhorabuena a María Jerez como gerente de la Cámara... ...y a todas las patrocinadoras que han apoyado esta iniciativa. En la Cámara de Comercio consideramos que era fundamental poner en valor y difundir... ...la formación profesional dual y que mejor que hacerlo en un entorno en el que se exponen tantos centros... ...hay jornadas, entregas de premios, en fin, y lo que se pretende es dar a conocer toda esta modalidad... ...que es fundamental, el fusionar a fin de cuentas lo que es el bloque del estudiante trabajador... ...el que es el centro de formación, que necesita poner en valor esta formación y conocer el mundo empresarial... ...y sobre todo con respecto a la empresa, pues facilitarle que esta modalidad, el que no teman... ...el que la conozcan profundamente, que hay muchas facilidades para hacer esta transición a la modalidad cómoda... ...porque los centros de formación cada vez están más informados y tienen estructurado el cómo desempeñar estas prácticas... ...a fin de cuentas llevamos 10 años, hay mucho trabajo por hacer, se ha mejorado muchísimo en esta modalidad... ...y la FP Dual es una palanca para el desarrollo y mejorar las cifras del desempleo... ...según estudios, en el 2025 se estima que dos terceras partes de los futuros empleos... ...van a salir de estudiantes de grado medio y grado superior de formación profesional... ...y un tercio de la rama universitaria, con lo cual, imaginaros la necesidad y lo importante que es... ...para el desarrollo productivo de nuestro entorno, pues fomentar tanto la formación profesional... ...como esta modalidad de Dual. Y bueno, aquí nos vemos acompañados por centros de formación de toda la provincia... ...están todos los de Linares, obviamente, más centros de Bailén, Úbeda... ...Baeza, Jodar, Vilche, que han querido acompañarnos y bueno, y estamos deseando que dar a conocer... ...toda la formación que se ofrece en nuestra ciudad y en todas las que nos acompañan... ...y bueno, los alumnos tienen posibilidad de pasarse por los stands, van a participar en sorteos... ...con un pasaporte, en fin, creo que va a ser una jornada muy entretenida... ...y por supuesto, agradecer a delegación, a diputación y al ayuntamiento que nos acompañen... ...en este día tan importante. Voy a estar aquí otra vez en Linares, estuvimos el otro día entregando una serie de... ...bueno, de recursos, ¿no?, para todo el tema de lo que es la internacionalización... ...de todos aquellos alumnos y alumnas que están, bueno, llevando diferentes experiencias... ...profesionales fuera de esta ciudad y de esta provincia, ¿no?, por supuesto... ...que hoy nos encontramos aquí, bueno, creo que en la tercera edición, por lo menos en este formato... ...en el que se realiza, bueno, pues, este intercambio, esta creación de sinergia... ...entre diferentes institutos, en este caso académicamente arreglados... ...bueno, pues, que lo que persiguen es eso, es intentar que esa formación... ...que esa ampliación de conocimientos tenga la capacidad de ponerla en valor... ...y, por supuesto, llevarla y poner en conocimiento de toda la sociedad, en este caso de Linares... ...bueno, pues, todo lo que están haciendo, en realidad, todo lo que se están formando... ...y, por supuesto, bueno, pues, todo aquello que tiene que ver con esa formación tan importante... ...para poder acceder a un mejor empleo el día de mañana. Y nosotros, por supuesto, de la Diputación Provincial de Jaén, aquí estamos... ...un año más, con la Cámara de Comercio, con la que tenemos una estrecha relación... ...en colaboración en todo y cada uno de los ámbitos y sectores que tienen que ver con la formación... ...con el empleo, con la generación de oportunidades y riquezas para esta ciudad... ...y, por supuesto, aquí en esta edición de la FP Dual, que creo que es una auténtica maravilla... ...a la vista está del éxito que tiene, y, nada, simplemente, pues, felicitar a la Cámara de Comercio... ...el trabajo que realiza y a todas las instituciones que, como siempre, bueno, pues, están colaborando en lo mismo, ¿no? Yo siempre soy de la opinión de que juntos vamos más despacio, pero no nos cabe la menor duda... ...de que vamos a llegar más lejos, en este caso, con la Junta de Andalucía, PTMED, la Cámara de Comercio... ...el Ayuntamiento de Linares y todos los institutos, en este caso, bueno, pues, tenemos la capacidad... ...de organizar un evento tan importante para Linares y para la provincia. ...su presencia en esta convocatoria que hoy hacemos y, lo segundo, desde la Junta de Andalucía... ...en este caso a mí como delegado de Fomento, pero hoy representando a mis compañeros... ...de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pues, lo primero, como decía... ...agradecer a la Cámara de Comercio de Linares que, de nuevo, nos dé esta oportunidad... ...y que, sobre todo, dé a los jóvenes, no solo ya de Linares, sino de todo el entorno... ...incluso de la provincia de Jaén, la oportunidad de conocer cuál es la oferta que tienen... ...en la formación profesional y, más específicamente y, más concretamente, en la formación profesional dual. Desde la Junta de Andalucía estamos apoyando decididamente la formación profesional. Es más, en la nueva andadura que tenemos en la nueva legislatura, la Consejería incorpora... ...a su denominación la formación profesional. Yo creo que es una demostración del gran compromiso que tiene el Gobierno de Juanma Moreno... ...con la formación profesional y, sobre todo, incidimos con la formación profesional dual. Yo creo que es un gran objetivo de la Junta de Andalucía y también, en coordinación... ...con instituciones como la Cámara de Comercio y como todas las organizaciones empresariales... ...el que tenemos que aunar la oferta formativa que damos a nuestros jóvenes en formación profesional... ...con lo que es la demanda que tienen las empresas de cada uno de los municipios y de su entorno. Por eso yo creo que es fundamental que los jóvenes de Linares y de toda la provincia... ...conozcan hoy, a través de esta feria que organiza la Cámara de Comercio y en la que colaboramos... ...todas las instituciones, que conozcan cuál es esa oferta. Porque hemos trabajado mucho, la Junta de Andalucía lo viene haciendo con esas mesas de trabajo... ...que hemos creado con los empresarios. Porque era fundamental que la Administración autonómica que es responsable de poner en marcha... ...los ciclos formativos, conociese de primera mano la opinión del sector empresarial... ...para que nos demandasen cuáles son las actividades, cuáles son las categorías laborales... ...que es necesario en el mundo de la empresa y en el mundo de la empresa más concretamente... ...en cada una de las localidades, para que de esa forma la oferta formativa... ...que se ofrezca en esas localidades esté entroncada, esté ligada a lo que es luego... ...la demanda que va a tener el sector laboral y de esta forma los jóvenes se formen... ...se formen en sus localidades, se formen en su entorno y después tengan la oportunidad... ...de seguir trabajando y desarrollando su actividad laboral, si así les gusta... ...en lo que es las empresas que hay en su municipio o en el entorno. Por lo tanto, la formación profesional dual es un trabajo conjunto entre empresarios... ...entre instituciones que representan a los empresarios y la Administración autonómica... ...en este caso, y fiel reflejo de eso es lo que hoy tenemos aquí... ...la gran oferta que desde la Cámara de Comercio se ha podido aglutinar en esta feria... ...donde hay institutos, centros de formación profesional privada... ...no sólo de Linares, sino del entorno, de Bailén, de Baeza, de otros sitios... ...y donde los jóvenes hoy van a tener la oportunidad de conocer qué es lo que les ofrecemos... ...para esa formación, una formación profesional que está ganando cada vez más entero... ...en lo que es el trabajo formativo de nuestros jóvenes, hay que recordar... ...que en la provincia de Jaén actualmente hay más de 11.000 estudiantes... ...matriculados en formación profesional en todo y cada uno de los ciclos... ...y que por lo tanto estamos ya casi igualando lo que es el número de estudiantes... ...que hay en la Universidad de Jaén, por lo tanto yo creo que la AFP está creciendo... ...la AFP debe seguir creciendo, pero vinculada siempre al sector empresarial... ...no concebimos desde la Junta de Andalucía un crecimiento de la formación profesional... ...de la oferta de formación profesional sin estar ligada a lo que va después... ...a demandar el tejido empresarial, por lo tanto desde la Junta de Andalucía... ...seguir apoyando esta oferta, son más de 50 las ofertas formativas... ...vinculadas son la formación profesional dual y muchas las empresas... ...más de 600 en toda Andalucía las que están vinculadas a estos proyectos formativos... ...en cuatro años hemos conseguido duplicar tanto la oferta de ciclos formativos... ...como también duplicar los alumnos que están cursando estudios en formación profesional... ...por lo tanto vamos a seguir trabajando y la Cámara y todas las instituciones empresariales... ...nos van a tener siempre a su lado.